Y volviendo al programa del sábado, el que has elegido, supongo, lo has elegido tú. Sí, sí, sí. ¿Por algo en especial? ¿Tienen un denominador común? Mira, claro, tiene que ver, no tan así, porque es como un panorama de distintos discos en realidad, viste. O sea, que es como tema de distintos discos. No tengo tanta experiencia en sonoridades tan grandes, así como las sinfónicas en general. Yo trabajo más camarísticamente, así, ¿no? Y entonces, solo que me puse a revisar todo mi repertorio y pensar qué cosas podrían llegar a resultar mejor con la orquesta. Es decir, no fue una selección con el mismo rigor que yo haría para un disco. Fue más pensando de lo que... ahí sí es como de lo que hay. Claro. A ver qué es lo que tengo, de lo que he compuesto, o sea, qué puede... Qué es lo que se rima más a una sonoridad orquestal, qué sé yo. Tal vez de un concierto a otro, si me dieras la posibilidad de que cambiaría algunas cosas, ¿no? Conforme las voy escuchando, pienso, no, tal vez mejor esta otra. Pero bueno, eso también habla de una inexperiencia en este caso. O sea, no he escrito tanto. En realidad, lo único que escribí así en un plan sinfónico fue un concierto para guitarra y orquesta, digamos. Y una orquesta de cuernas. Que se lo escribí a pedido de un concertista de Paraná. Pero nunca escribí arreglas sobre mis canciones para las sinfónicas. Es como que no se me ocurría que podía. Y a partir de la propuesta de Loreley, bueno, fue lindo. Es como que me puso en un lugar que nunca me había imaginado. Es más, me llamó mucho la atención que me llame a cantar, qué sé yo. Es como que yo, bueno, seguramente iba a querer que toque el piano. Entonces, a su primer correo, así, a su mail, mi respuesta fue, ¿por qué querés que cante, que toque el piano? No, todo me ponía. Bueno, uy, peor, todavía me fue más vértigo. Y bueno, así que ahí me puse a ver qué podía hacer. En un momento también se me ocurrió que podía haber algo instrumental. Y de hecho terminamos armando la mirón, que así también... Y de hecho terminamos armando la mirón.